Me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino Me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino Me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino Me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino Que en el video todo el mundo te conoce y que te dicen la con mi marido Que son fiesteras por demás con cualquiera arrancas y para el baile vos te vas Para de poder que a los pibes enloqueces Para de poder que a los pibes enloqueces Reque de teque, reque de teque, allá se vende y le vamos a dar Reque de teque, reque de teque, allá se vende y le vamos a dar Allá se vende y le vamos a dar A dar, le vamos a dar Me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino Me enteré que te escapas de tu vecino Que en el barrio todo el mundo te conoce y que te dicen la con mi marido Que son fiesteras por demás con cualquiera arrancas y para el baile vos te vas Para de poder que a los pibes enloqueces Para de poder que a los pibes enloqueces Reque de teque, reque de teque, allá se vende y le vamos a dar Reque de teque, reque de teque, allá se vende y le vamos a dar A dar, le vamos a dar